Mi nombre es Orlando Cano y Restrepo, nacido en la vereda Palenque del municipio de Sabaneta. Afortunadamente, tuve el privilegio de nacer en el mejor museo del mundo, este pequeño territorio llamado Sabaneta. Todos los días salgo a caminar y observando la tonalidad de los suelos, que es una forma de apreciar la música a través de los colores. Fon tan variados los tonos, tan llamativos, que me di a la tarea de recolectarlos y ubicarlos en un recipiente de vidrio para unificarlos y ver el contraste de los colores. Yo me inicié como caminante en el grupo más famoso que hay en nuestro medio, que es el grupo de los Pateanchos. Con ellos aprendí a caminar y a recorrer las zonas inhóspitas y fáciles que tiene nuestro país. Así fue como llegué a la conclusión de que yo podía proveerme y hacer mi propio museo con los elementos naturales de nuestra región. A mí me parece que el arte está diseminado por todos los lugares. Simplemente nos ha faltado ejes que nos despierten la sensibilidad para apreciar las maravillas que tenemos. Luego de llegar a la residencia, entonces yo me despojo del morral y empiezo a ubicar los suelos, las tierras, en sitios, en lonas o plásticos, donde los pongo al sol, para con el fin de que cuando ya estén secos, pues proceder a pasarlos por un tamiz y sacarle la basura y la partícula más grande que se encuentra en la tierra. Luego de poner a secar los suelos que se han recolectado durante la caminada, entonces ya procedo a llenar algunos terrarios. Cuando estoy en la creación de los terrarios, pues me siento que estoy disfrutando de la más bella música que se puede apreciar a través de los colores. Lo más importante es dar a conocer los colores en su formación natural, sin ninguna adición. Sabaneta, riquísima por esos 25 colores que he encontrado. De verdad que me siento privilegiado por vivir en este paradiso llamado Sabaneta. 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 Sabanete. CC por Antarctica Films Argentina